Vale Pues Ya estamos Hola y bienvenidos fans de RPG Estamos aquí en Dark Souls Una serie que tenía ganas De hacer, Dark Souls ya me lo pasé En su momento bastante mierda Lo podría repetir una run normal pero esta run Va a ser especial, esta va a ser la run De Cosplay Souls Vale, mi idea Mi objetivo, mi deseo sería pasarme Una run de Dark Souls Hacer hasta New Game más 7 Pasármelo en 0 y en cada una de ellas Hacer un personaje Vale, entonces como subiremos niveles Tengo un Excel donde tengo puestos Los niveles que tengo que subir más o menos Para poder llevar todo lo que quiero Entonces, que necesito Este tiene muy poco aguante pero me lo voy a poner Porque la primera run, como ya veréis En la miniatura del vídeo, si estáis tal, va a ser de Oscar de Astora, así que tenemos que ser Oscar de Astora Y para ello Lo primero es conseguir Todo su equipamiento y entonces empezar el juego Entonces vamos a empezar con un clérigo Que es el que tiene más fe Para la espada recta Y empezamos así Vamos a ver esta Este vídeo porque hay que verlo Si empiezas a Dark Souls esto te lo tienes que ver No puedes no verlo Nunca va a envejecer esta mierda Jamás, nunca Le tenía ganas Tenía ganas de hacer este Cosplay Souls Tengo un Excel donde está puesto Las cosas que hay que coger Las que no y tal Está todo pensado Pero bueno Tenía ganas de esta mierda ya Le da a grabar En teoría si A ver, si Desde luego se ha convertido en mi juego favorito Sin duda alguna Más que el 3 El 3 va el después Bueno este es mi juego favorito ahora mismo Del mundo mundial Y encontré a los souls de los lords Dentro de la flame Nito El primero de los muertos Me encanta el lore que mezcla Demon's Souls con esto Aunque Miyazaki ya dijo que no eran No existían No creo existían Realmente cualquier juego con software a partir de ahora Puede meterse dentro de este mismo lore Perfectamente Con los mundos pintados Es infinito Un periódico pigme Tan fácilmente olvidado Ay pigmeito El personaje tan misterioso del todo el juego Con la fuerza de los lords Ellos desafiaron a los dragones Gwynn 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 No sé cuánto le pagaron a esta mujer por hacer este... Esta intro Pero fue poco Muy poco Muy poco Demasi... Demasiado poco Llego mucho tiempo Llego mucho tiempo Ya... Como lo del juego de mesa y tal y... Cuál y pitos y... Y flautas Llego mucho tiempo Temiéndole ganas a volver a... Volver a... Volver a meterme en Lordran Y no encontrar el momento Ahora... No sé si voy a poder hacerlo seguido esto, pero... Voy a poder hacerlo Bueno... Un momento... Voy a pasar una foto clara de... De que estoy jugando a esto otra vez... Es que ya se lo ha empezado también... Espera... Esta foto no... Una foto de cuando vaya a coger la llave... Sí... Una foto... Para esperar el fin del mundo... Sí... Pues que esperen... No queda tiempo tú... Para el final del mundo desde que empieza este juego tú... Este... Es... Es... Es tu fe... Uy... Se ha un camuflo la rata... No está tan zombificado... Bueno, sí... Lo he hecho lo más simple posible... Porque como está lo del... Como la gracia es el cosplay... Hola Oscar, gracias Por tu ayuda A ver si me acuerdo como funciona esta mierda de juego Fotito para Clara Que sepa Que yo la apoyo Vamos para allá Uh, va super bien Como siempre, todo es precioso Está muy alto el boss Me lo voy a bajar un poquitito Nunca, tampoco me gusta Muy alto Bendito el momento en que dije Voy a probar a Voy a probar a jugar con Lo he visto, soy Clara Ja, 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 ja Si Si Es el momento Lo has visto Si Vas a ser partícipe De lo que es un maestro Es que me dio como absurda media Que te lo compraras y jugaras Así que Dije venga va Hoy es hoy, ¿no? ¿Por qué no? I'm seeing you Pues así me gusta Ala, el resto de la El resto de la run Te la tienes que tragar ahora Ahora tienes que verme Bueno, mi idea es Hacerme a Oscar de Astora El resto de la De la partida No sé si va a pasar Ya veremos La idea es que ocurra Puede ser que no ocurra ¿Eh? Lo he pensado Hace un montón ¿El qué? Lo de jugar el Dark Souls Debes Es que tenía un mono, tío Es que además veo Veo a lobos ¡Ah! Que sube vídeos de Dark Souls A todas horas Y unas ganas Tenía ya Pero que no Espera, que te reviento ¡Paca! ¡Paca! ¡Paca, Julio! ¿En serio hasta le quitas tan poco? ¡Ah! Pero bueno Me ha quitado Uno de daño ¿Esto es un ataque fuerte o un ataque débil? Si no Es como pensaba Vale, este es el fuerte ¿Tengo talismán? ¿No tengo talismán? Un momento ¿No tengo talismán? Ah, no Pues fíjate Pensaba que sí Ah, sí Tampoco quiero Pararme mucho En lo que es el lore Porque me lo sé De absoluta memoria Y por muy bonito que sea Es lo de siempre Siempre Vale Voy a ser tú En algún momento Hasta luego La idea La idea es convertirme en él Nada, me falta dormir Ah, te da las almas No me he acordado Pero para convertirme en él Tengo que Au Para convertirme en él Tengo que ir a por su escudo Y su escudo está Me aplastó bien la roca esa Ya, suele pasar No Tampoco puedes mirar mucho Porque te vas a spoilear ¿Cómo se? Vale, así Te vas a spoilear De la fantasía Ahí está el talismán Talismán de tela ¡Bueno! Tate, hombre Tate, hombre No me gusta la maza No me gusta nada Vale, mira Cuando llegues a donde estoy Pero avísame Dime hasta donde has llegado ¿Te puedo hacer un parry? Vale No me he aprendido Cómo es el timing Pero me lo voy a aprender No lo he hecho No pasa nada Bueno, te he matado Tendría que usar la curación En realidad Estoy perdiendo Estoy gastando ¿Así? Vale Vale Puedo ponerme esto así Pues si hiciese falta No se me ponen Mata a los esqueletos Que es el juego Que tengo que hacer Parry ¿En serio? Pero No es por ahí ¿En serio estás viviendo Esa situación? No es por ahí Toma Este maldito bastardo Es más difícil En el juego de mesa ¿Eh? ¡Ah! O sea que lo mataba ¡Ah! O me matará No me voy a acostumbrar A ir tan lento Oscar de Astora Tiene una armadura muy lenta Uf, que me mata Casi, ¿eh? Casi me mata Bueno Ya de peregrino Una humanidad Y a casa Ese solo me mató Como tres veces Bueno Puede pasar Es una cosa Es una posibilidad Voy a usar esto Al menos una vez Que da igual Porque vamos ya A la hoguera Oh, claro Pero ahora Bueno Ahora te voy a hacer Un montón de spoilers Porque voy a O sea, no voy a ir Por el camino Que toca Voy a hacer un Voy a hacer una ruta aparte Porque tengo que conseguir Los objetos Que tú no vas a conseguir Así que Te voy a hacer spoiler Pero no pasa nada Puedes seguir mirando Porque tampoco es mucho spoiler Solo voy a tomar otra ruta Y ya está No, o sea Es una ruta secundaria No voy a llegar A una zona En la que Es que Si te has quedado De los esqueletos Voy a llegar A donde estás Enseguida O sea Ya Literalmente ya Que sí, que sí A ver Ahora que tengo que mirar La Los niveles Que me tengo que subir De qué son A ver Es que tengo un excel Para saber Que me tengo que subir Necesito 10 de fuerza 10 de destreza Y 10 No 10 de fuerza 10 de destreza 14 de fe 14 de fe los tengo Faltan 10 de fuerza Y 10 de destreza Y luego aguante El resto aguante Así que 10 de fuerza tengo 10 de destreza Y el resto Va a ser full aguante Porque la armadura Pesa Un absurdo huevo Vale Vamos para allá No hace falta Que avive Y me haga humano No es necesario Y esto es por Aquí Vale Ya Sí, es que Si llegaste solo hasta aquí Ahora ya Este mundo Es completamente nuevo Para ti This is Dark Souls Por cierto No lo he preguntado Se escucha todo bien El sonido del juego Está guay Está todo chachi pistachi Creo que yo fui por arriba Es que hay que ir por arriba Yo voy a hacer un camino Secundario Mi camino es Para conseguir una espada Que es la espada Del tío este Que quiero Imitar Y luego la armadura Una vez lo tenga Todo eso Iré por el lugar Que toca Pero la espada Y la armadura Del Ay, no lo he matado Entonces se me va a enfadar Espérate Lo siento, amigo Perdón Por dejarte a medias De algo me acordaba Sí, sí Ah, por aquí No vamos a bajar aquí No toca Mira, mira Claro, el mejor personaje de Dark Souls Es el mejor personaje de Dark Souls Está descansándolo Dándolo todo Ajá A lo mejor tú, Clara No has cogido la llave maestra Porque tienes que coger Porque no puedo Ah, vale Pues eso Porque hay un regalo Que se llama la llave maestra Y si no la coges Pues no puedes entrar por aquí Ajá 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 Clara No tengas miedo Sin miedo, Clara Sin miedo Es muy Pero Muy de ser probable Que me muera No te asustes No te asustes Clara No te asustes Me acordaba que era bien Coger la llave Exacto No te asustes Clara No tengas miedo No tengas ningún miedo Bueno, hay que pasar Por donde está ese hombre ¿Vale? Hay que pasar por su lado Hay una parte buena Y una parte mala La buena es que solo va a vomitar La mala es que Sí, hay que correr No me he matado Lo cual está bastante guay Au Uuuh Ya está Easy, pisi Ya está Ya está No tiene más Se acabó Mucho ruido Poca nuez Bueno Ahora hay que pasar A través de esta gente Que también te va a hacer Las fantasías Discúlpeme usted Hola Draco amigo No me cuentes tu vida Oh No pensaba Que eso podía pasar No esperaba eso No pasa nada Tenemos que ir por abajo Igualmente O sea Hay que ir por aquí Pero podemos llevar la espada En teoría En teoría Ahora tengo Lo suficiente Para llevar la espada recta Perfecto Sí Me ha matado Porque no me acordaba Que si te metías allá Por la humanidad El dragón te mataba Pero suena algo Que podía pasar Así que Bueno Esta espada Es muy buena Para el comienzo del juego Pero a partir de cierto momento Tenemos que escoger Otra espada Porque si no Es que es imposible pasárselo Eso es un problema Para el cosplay Porque esta es la espada Que lleva Oscar de Astora Pero Pero no es la espada Exactamente Que puedo decir Te puedo llevar el escudo Sigo teniendo fatroll Así me hace fatroll Bueno No es la espada Exactamente Y voy en bolas Eso No es la espada Exactamente Que lleva Que va a llevar Oscar Pero es que si no No te puedes pasar el juego Si no es una muerte Pero me pondré una Que se parece un montón Y con eso Sí que te puedes pasar el juego Porque esta Solo se puede mejorar Hasta más 5 Pero la espada Que quiero yo coger Se mejora hasta más 10 Que es lo típico Entonces Vale Ahora el dragón está despierto Entonces Siempre que pasemos por ahí Va a hacernos el lío Vale Quizá me mate No es algo Que vaya a descartar Se puede nervioso Y falla Bueno En teoría Ninguno de los drakes Tendría que ser capaz De derrotar De matarme Este me ha matado Porque sí Aquel que corre por ahí Es fácil Es fácil El dragón Aquel que corre por ahí Es un fantasma Míralo Hola Él me ha visto a mí también En teoría La leyenda cuenta Que si tú ves a un fantasma El fantasma te ve a ti Wow Eso ha sido rápido Hay que pasar por ahí Es una mierda Pero hay que pasar por ahí Si no No podemos conseguir Lo que quiero conseguir No hay otro camino Hay que pasar por ahí Pero como no soy Lobos Junior Pues Pues Me matan Te mato Te mato todo el rato No Una vez O sea He esquivado su rayo una vez Lo tengo que volver a esquivar Eso es el problema Que no es algo fácil de hacer Pero Lo puedo volver a hacer Y ya está Va a ocurrir Yo voy a ganar Él no Pero es que tengo que pasar por ahí El fantasma me ha visto un montón Es que Cuando Desde que hicieron el remaster Ha vuelto un montón la gente a Dark Souls Por motivos obvios De hecho antes Siempre que Ahora llegas a las Cuando llegues a las campanas del despertar Vas a escuchar Campanas del despertar Míralo que guapo Y cada vez que escuchas La campana sonar Es que alguien ha matado al boss Lo cual está bastante bien A lo mejor me pongo la armadura Para pasar al dragón Al Drake Perdón No es un dragón Es una Es una wyverna La primera es que Ahora tenemos que ir de asnudos Para ir más rápido Quizá me ha tomado un golpe Eh Ya Pero voy a A ver un momento A ver Como no voy a bloquear Lo que puedo hacer es quitarme el escudo Me quito el escudo Me pongo esto Ya sea A lo mejor no me quito No me ha matado un golpe Permiso Aún así Tengo que esquivarlo O sea Al dragón Al rayo El rayo del Drake Hay que esquivarlo Mira otro fantasma A lo mejor está haciendo el camino contrario a mí Y siempre se muere también A ver Lo que puedo hacer es Atraerle Que me tire el rayo Y échame para atrás Tira Pues no tiene mucho rango Vale Creo que es una mierda Porque ahora Ahora no me deja a paso A lo mejor se cae Se cae No cae No Vale Creo que tenemos un problema De logística Voy a alejarme de él Para que pierda el agro Esta buja ahí Ya, ya, ya Pero eso Lo cual significa que Tengo que pasar corriendo No puedo No puedo hacer otra ¿Ves? Ya está Si solo tenía que hacer ese salto bien Ahora ya no me la pilla Con este igual Pero no pasa nada Hola, buenas tardes Hasta luego Bien Sí Vale Ahora hay otro problema Que es que hay otro bicho Aún más asqueroso Al cual No sé si puedo hacerle parry Porque No sé si mis habilidades Con el parry Están tan Hola, buena Hola Que hay un fantasma No sé si mis habilidades Con el parry Están tan curtidas Lo que sí que voy a hacer Sí o sí Es Hola, buenas tardes ¿Ves cuánta gente? Un montón de gente jugando ¿Sabes qué voy a hacer? Clara, meterte Y jugamos juntos ¿Nos pasamos albos juntos? ¿Podemos hacerlo? ¿Te puedo invocar? Métete al Dark Souls Me cago en la leche Métete al Dark Souls ahora mismo Hola Eh No proceda usted Si me toca me mata Ah No viene, ¿no? Sí, sí Ese es el parry Estos son En realidad son fáciles De parryar Si no te la lía Un montón Titanita azul Eh, no me vale de nada Pero bueno Pero bueno, así la tengo Escudo en Bema Yerba Que viene para adentro Digamos que esos bichos son como La primera vez que te encuentres a uno Te va a reventar Pero Pero bueno Cualquier novato hace eso Va a ser divertido Verte luchar contra uno Eh, pero si vienes Podemos echar una parte Podemos Te puedes venir a mi mundo Te invoco como fantasma Y me acompañas a ver a A las gárgolas Mira, este está haciéndose Milagros y magias Eh, vete al enlace de fuego Es que como somos El mismo nivel Si queremos Meternos ahora Si queremos jugar juntos Va a ser ahora Escucha Vete al Al santuario Enlace de fuego Espera un momento Que te voy a hacer a este tío Y Y hazte humana ¿Vale? Humana Ah, espera Pero no tienes la saponita Y yo tampoco ¿Has hablado? Oh, es que no has hablado Vale, nada Olvídate No puedes No puedes Si lo has dejado ahí Es que no tienes El objeto necesario Para jugar online Lo siento Todavía no lo tienes Tienes que Avanzar Tienes que jugar más Te falta Te falta juego Vaya Sí No lo digo yo Lo dicen las normas ¿Es por aquí o es? Tiene dirección contraria Sí Ah, cierra los ojos No puedes ver esto Esto es un mega spoiler Se viene un mega spoiler No puedes mirar Cierra el directo Cierra el directo Hasta que te diga Clara Cierra, cierra, cierra Minimiza 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 el directo Lo has minimizado Espero que Minimiza Esto que te diga No puedes verlo No puedes verlo No te vayas Minimiza Pero no Escucha mi voz Pero no lo veas Es que es un mega spoiler Es mejor si no lo ves Aguante ¿Me va a dar suficiente? Sí ¿Cómo escala la espada? ¿Esta destreza o a fuerza? No lo pone What? Ah, vale Ahí Escala igual Las dos Vale Vamos a subir un poco Las dos Para tener las Que creo que Va a haber que hacer Más fuerza Que destreza A la larga Bueno, ya puedes mirar Clara, ya puedes mirar El spoiler ha terminado Ya puedes mirar Esto es spoiler Pero menos Porque Para cuando llegas aquí Te lo estás olvidado Ya tengo una armadura Vámonos Aquí ya volveremos Mucho más adelante Esto es solo para Pillar estos objetos Y ya hacer la run De verdad La run Se ha ido Se ha ido Se ha ido de verdad Lástima Bueno Pues ahora Ahora que se ha ido Puedo hablar Nada Ahora ya Vamos a pillar El alma De la guardiana Y ya nos vamos Y ahora nos vamos Desde el atajo De tal Hasta el santuario Hay que pasar Solo hay que pasar El demonio titanita Que no debería ser Muy complicado Nos vamos ya Al santuario Y ya hacemos La ruta normal Mira Alguien ha matado A los ¿Ves? Que digo que Cuando cada vez Que alguien mata A tal Suenan las campanas Lo cual es Una verdadera pasada Bueno Tú No me puedes mejorar Bueno Si no Porque tienes La titilante A ver Forza el arma Ah Pero hacen falta dos Vale Vale No te puedo comprar nada No me interesa La titanita En esta run Porque no me voy a mejorar He volvido Ya está Ya te has pedido Ya no hay más spoilers Tranquila O sea Los hay Pero no son tan grandes Ahora Los hay Pero da igual Porque llegarás dentro de poco Ahora voy a hacer La ruta normal Ahora van a ser Muchos spoilers No deberías ver esto Clara Lo siento En cualquier otro Steaming Te diría que te quedaras Si fuera el Dark Souls 3 Y fuese súper avanzado Te diría que te quedaras Pero es que Es muy early game todavía Entonces Quiero que lo disfrutes Me voy que tengo que estudiar Vete a estudiar A estudiar No porque Va a ser O sea Es muy early game Y si quieres Disfrutar la experiencia Souls Es lo que debes Debes jugar desde cero Tú sabes que yo Te aprecio Por eso te regalo Un trapecio Ah Oh Unexpected Adiós Clara Tenemos que jugar al juego de mesa Vale Ahora viene la mierda ¿Qué rol tenemos? Fat roll No Fat roll No Lo siguiente Tenemos el escudo Emblema hierba Pero Es una mierda O sea No vale para Me quiero unir a la vía blanca Sí Gracias Gracias No es muy Bueno Me servirá Me servirá Sí Ya estoy en la vía blanca Ya estoy en este pacto Ah vale Si eres un Si empiezas como clérigo Estás en el pacto De base Vale Ah Es que me da igual Esto Bueno me pondría Es que tampoco Creo que voy a ponerme Piromancia Creo que lo de este El rol El lore de este personaje Es piromancia De fuego Vale Ahora si quisiéramos Ser gente de bien Tendríamos que volver Al refugio de los no muertos Y matar a Oscar De verdad Porque Oscar Nos suelta su escudo Pero no lo voy a hacer Porque no No quiero llegar Hasta el refugio Ahora Pero lo haremos No pasa nada No preocupéis Todo ocurrirá Me siento súper lento Voy lentísimo Por culpa De esta armadura Pero bueno Es lo que toca Me voy a subir Mucho Mucho El aguante Pero en plan Mucho Durante Varios niveles Solo voy a subir El aguante Algo de fuerza Algo de tal Algo de cual Pero el aguante Hay que subirlo Vale De daño Vamos bien De momento Me falta Titanita Tiritante Para Titilante Sí Titilante Para subir a Para subir a este Para subir la espada Vale Matamos de un golpe Lo cual está muy bien Para este punto Vaya Has muerto Un par de almitas Para subir de nivel Me van a venir muy bien Ahora mismo Mi subida de nivel Está en 700 Es que tampoco Puedes cuidar También tengo que subir La fe Porque Soler Sí que La build de Soler O sea Cuando juegue Soler Que va a ser el siguiente Cosplay No debería decirlo Pero el siguiente Cosplay Soler Tengo que tirar rayos Tengo que hacerlo De tirar rayos Y tendré el alma De win Así que tirar rayos De win Lo cual significa Que Soler Tiene que morir En esta En esta run Porque necesito Su espada Y su armadura Pero bueno Ahora mismo somos Oscar Así que Jugamos como Somos Oscar Pero casi Sí porque tenemos El escudo Que no toca Vale Vamos a pillar Todo lo que hay Por aquí Esto Yo te juro Que esta parte La encontré Como mucho más tarde Vale Aquí no venía otro Que te hacía la envolvente Ahí quería hacer El bloqueo No el parry No ha salido muy bien Los mayores asaltantes De Lordran Nadie se los imagina Pues eso digo Que esta parte Esta parte Del juego Tardé Tardé muchísimo En encontrarla La encontré Como a la tercera Runo así O más Hace poco Que volví a hacer una No me acuerdo por qué Dije Anda Porque esta parte Existe ¿Sabes? Toda esta parte Como no vas De normal Bueno Esta espada Lo he dicho De early Es muy buena Pero cuando llegas A Antes de ir a Norlondo Necesitamos la otra Eso es el El cambio Más o menos Antes de ir a Norlondo Nos hace falta la otra Ya la farmearé La farmearé Fuera de cámaras Que si no es un coñazo Hola Este venía Este tan lejos Desde cuando Aquí hay Escudo de madera No nos hace falta Todos los objetos Que no necesite Que no sean del cosplay Creo que los voy a ir Tirando o algo así De momento me los llevo Pero Quiero dejar bastante claro Que objetos me hacen falta Y cuáles no Vale Creo que podemos subir un nivel Voy a mirar Mi Excel Para ver Ah Hay que subir Hay que subir Intelecto a 18 Ah vale Ya sé por qué Vale Pues voy a subir Intelecto Hay que subirlo Vale Hay que subir a 18 Para un cosplay De mucho más adelante Que lo voy a hacer O sea Tengo claro que lo voy a hacer Así que Por eso Tengo que Que subirlos ahora Que los niveles No cuestan tanto Porque si me lo dejo Para luego A lo mejor un nivel Es medio juego Jolín Entonces Ahora que más o menos Tampoco voy tan mal Que quiebro Tengo que subir un par de nivelillos En cosas que Que tal Me acuerdo de hacer la patada A ver Sí Ah Me pregunto a mí mismo Me acuerdo Me acuerdo de hacer la patada No sé ¿Te acuerdas? A ti te tengo que comprar algo Te puedo matar Pero no quiero No soy Josema Ah ¿Tienes algo interesante? Llaves y mierdas Porque de todo esto No me interesa nada La espada corta En teoría también Está como muy bien Para Para tal Pero En todo caso La llave de residencia Sí Espérate Hombre Creo que lo de seleccionar Almas Fue el único cambio Que le dieron al Dark Souls Vale Te voy a comprar La llave Y la caja sin fondo También te la tendría que comprar Ya Ya te la acompaño A todo momento Luego si vuelvo Siempre te dan un par de veces Al menos Aquí está la ballesta ¿No? Cuchilla roja hizo Vale No me Pensaba que me acordaba Como se ha saltado Pero veo que no Vale Era así No sé por qué se empezaba Era como No me creía que era Pero Ah No voy a volver Paso de la ballesta Tampoco la iba a usar Para qué mentirnos Vamos bien De estos Uh Tengo que matar a Parris Al caballero este Otra vez Ah José más súper bueno Bueno Era No sé Ahora ya Hace mucho que no juega Pero José más súper bueno Haciendo parry Tú Lo pilló enseguida A mí me cuesta bastante Todavía Me necesito un par de Un par de intentos Por enemigo El caballero es que Es muy legible El caballero Es que se lee muy bien El caballero negro Digo Pero bueno Ya veremos Ya veremos Tengo uno de humanidad Adiós Adiós Ah No Por ahí no puedo ¿En serio? No me acordaba esto Pensaba que había muerto ya No he muerto una Ah no Sí, sí Sí que he muerto Sí que he muerto Me han matado el dragón Varias veces Los pequeñitos Me han matado el dragón Pequeñito dos veces No he muerto más veces Que esas Bien Útiles objetos Que no voy a utilizar Estos sí No me he hecho daño ahí Perfecto Precioso La residencia Esto te vale Para las resinas Hay las resinas Pero a mí me da igual Porque yo no puedo Incantar Yo no puedo Imbuir este arma No Yo no puedo imbuir Este arma Es verdad No me acordaba Vaya A lo mejor Eso es un mega combo Que no os lo habéis creído No sé yo Venga ¿Cuánto me tengo que acercar? Esta plataforma Es la plataforma Es una desesperanza Está hecha Para que te caigas Y digas Venga va Que puedo Que puedo sobrevivir No puedes Bueno Ha llegado el momento De la verdad Hola Pequeños altamontes Si lo haces bien Puedes hacerle Backstar Después Y me da su espada Que no voy a utilizar Porque Bueno no A lo mejor uno de los cosplays Si que es el caballero negro No me acuerdo Pero bueno Te mato No vamos a hacer Habel Todavía Vamos a intentar Matar al Tauro Estas almas Las vamos a perder Si no mato al Tauro La primera Si Pero no pasa nada Confío en mi Voy sin Estus No puedo matar al Tauro La primera Sin Estus Vamos a volver ¿Tengo huesos? Creo que no tengo huesos Uh Damn it No puedo matar al Tauro La primera Sin Estus Mira que está sanada Hombre A ver No sé si tengo ese poder Es que me va A reventar Seguramente Pero bueno Hemos venido A maldito jugar ¿No? Me puedo curar Si me Tengo curación Si estos me hacen Un poquito de daño Me puedo curar Oh no queda Se hace así Venga Tauro Estamos o no estamos No me podía caer De forma rápida Esto no lo añadieron Veo que no Esto seguirá siendo Una cosa solo Del De la mierda Esta Del No me sale Que seguirá siendo Una cosa solo Del DSFX Ahí está El amigo De los niños También hay Una forma Un exploit Para hacer que se caiga Pero no sé No sé cómo es Tauro 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 De la vida Llego? Llego 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 Hasta luego Da un gustazo Ver que Bueno Este lo matea La primera La primera vez Da un gustazo Ver que mejoras En el Dark Souls Que lo haces Mejor cada vez Eso da un gustazo Sigue adelante Viene mi madre A ofrecerme pan Yo que sé Tío Para me decir Saca del horno Bueno Tampoco soy un shibarita A mí el pan No soy hombre De panes A mí el pan No Ni fun y va Ey A ti te necesito No te puedo matar todavía Puedo Pero no quiero Puedo Pero no quiero Puedes Empujarle a patadas Hasta que llegue Hasta el dragón Y entonces el dragón Lo revienta Con el fuego Si Es una cosa difícil De hacer Pero no es imposible Es que El hijoputa Es duro Si luchas contra A lo mejor te revienta Si no le sabes Hacer parry O sea Aprovechas bien Los rayos Que no suelen acertar Pero bueno A ver Vamos a vivir Esta maravillosa situación Como de profundo Tengo que entrar Para que Oh Vale Así era Bueno La primera vez De cada jugador Y desde luego La mía Este hombre También te calcina Te mata a la primera Quizá debería haberme quitado La armadura Para pasar esta parte No Adiós Tu problema es Y ahora Tampoco te tires Cosa que creo Que también hice Dale una patada Y ya está Atajo levantado Vamos a avanzar Un montonazo Tío Vale A ver Tengo que subir La fe Hay que subirla más La fe No hace falta más Si a 18 La fe a 18 La inteligencia a 18 No me gusta No me gusta Destinar tantas almas A cosas que no me van a valer Pero mejor ahora Que luego Mejor ahora Que luego Vale Vamos a Vivar esta mierda Ya Tengo un montón Ay No he hecho Lo de la No he mejorado Estos Bueno pasa nada Vale Voy a arruinar el hueco Avivar Las avivadas Las hogueras avivadas En teoría Que yo recuerde Se quedan avivadas Hasta el Se quedan avivadas En el new game Entonces si es esto Ver hasta más 10 Cuando haga el new game Está avivada Creo Creo No me acuerdo Estoy muy seguro De ello Estoy muy seguro De ello Pero no me acuerdo Del todo Bueno vamos por aquí Hay que hacer esto Hola buenas tardes Buen punto de farmeo Early Si eres un cobarde Baja No lo voy a matar Pero Pero voy a llegar A esa hoguera No voy a coger objetos Todavía No me interesa Solo quiero llegar A la hoguera Ah vale Pensaba que podía Tirarme fuego Creo que no Nunca me acuerdo bien De que puedo hacer O que no puedo hacer De hecho Ya no está aquí arriba ¿No? Ah se ha ido No debería No debería La subhander No la voy a coger Porque total da igual Si es que no la voy a usar ¿Me puedo unir Al pacto este? Creo que no 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 hasta que Soler vuelva No El pacto Te lo une Hasta que Soler no vuelva No te puedes unir Bueno Hay que matar A otro Caballerozo Vamos a por él Vamos a por ti primero No me la vaya a salir Maldito Me la ha liao Si Siempre que tenga tiempo Me curo con esto O sea Cuando no esté En peligro absoluto Tú He venido A por tu culo Eso no se le podía hacer Parry ¿Verdad? Ese ataque A ese sí Junín Me lo estoy haciendo Toda la primera Los 12 titanitas Valen O sea Aunque no los use Ahora Valen Para Para luego Para la siguiente run Es que ya digo Esto es una cosa Hacer Varias runs Y de alguna run Nos saltaremos Toda esta mierda Y iremos directamente A por Onda Mira Podemos Podemos conjurar gente Esto es una rumpa Esto es una Esta para pasarse bien No tengo que demostrar nada A nadie Así que me lo voy a pasar bien Voy a conjurar gente Es divertido Con conjurar gente Aparece o no aparece Cuando venga Si viene este Y no a esto Me voy Oh Míralo Está envenenado Está envenenado Si está súper envenenado Hola Asesino Es un asesino Este es un súper Nude También Espera Que viene el cerraco Que viene el cerraco Te puedes curar o algo Te vas a morir Se muere Que guapo Si Pues si que era un Nude Si Ha durado Más de lo que esperaba Oh no 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 Eso pasa muchas veces Espera Que sube ese Vamos a intentar matar al cerdo Como se debe hacer Que estirando la calavera Se ductara el fuego Es algo difícil De hacer Pero se puede Y es como hay que hacerlo No me había puesto Nada aquí todavía Vale Eso ahí ¿Cómo se apuntaba? No sé cómo se apunta Espera Me voy a alejar un poco No me vaya a caer Vale La tira como hacia abajo No es muy listo Sobre todo porque está Como intentando Venir a por mí Es que no me quiero caer O sea Tengo miedo De que al tirar la calavera Me caigo ¿No te ha molado? Dale ahí Oh no se quema Oh Me voy a quedar sin Se está quemando Qué mal Bueno Pues hay que matar al cerdo A las malas Aquel viene a por mí Este me ha visto Hola Creo que el fuego Algo donde hay que tirarlo Es este ¡Bum! Se murió No me ha soltado nada Natalia 4p6 Hola Dice hola Y yo respondo Hola Ah no no Su trampa Se ha ido a la mierda Porque están liados Con el Se han liado Con la calavera Seductora Su trampa Su trampa se ha roto Ah Ahora sí son unos asquerosos Son la mayor liada Estos Oh 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 Hola Te has unido Ahora eres parte de este gremio Bienvenida Mayus ¿Qué cómo estoy? Estoy bastante bien No me puedo quejar Ya me misteriosa ¿Es donde es usada? Quejarse Es de mala gente No hay que quejarse nunca Solo llevamos una hora Tío Y avanza un montón Ojalá sea el speedrunner Este juego Ah ¿Transmites desde PC? Sí Esto es un ordenador La consola Ah El de la consola Es mi amigo Aquí jugamos Aquí Aquí seguimos La PC Gamer Master Race Como debe ser Aquí obedecemos Las leyes Mira Alguien acaba de vencer A las gárgolas Este lleva armadura Es un hueco con armadura Nunca me había fijado Este lleva armadura Pensaba que era un zombi De toda la vida Mira ya hemos dado La vuelta completa Ya hemos vuelto A donde Bueno me falta matar Los balder Pero no son mucho No son el gran problema Pues con un poco de suerte Me voy a hacer la gárgola ya Oh no Espera Hola Oh Espera Me he equivocado Ahora sí No saben como se puede poner esto y esas cosas Desde el mismo programa A ver Bueno es que Es que Es que Xbox Mi amigo por ejemplo Lo que hace es Tiene una capturadora Entonces de la Xbox Pasa al ordenador Transmite el ordenador Y ahí simplemente con el OBS Trabajas OBS O Steam Labs OBS Y desde ahí pones las alertas Hay mil tutoriales en internet Que puedes seguir No es nada complicado La cosa es que desde la Si transmites directamente Desde la consola Creo que no se puede Por el simple hecho De que no obtiene El software necesario Tío ataca Ay Cesao Si las puse Pero no se proyecta No sé De verdad Hay mil tutoriales Y te lo pone a explicar Mucho mejor que yo Ah es que le doy al botón Que no es Que Dark Souls es Es el 1 Dark Souls 1 Estoy haciendo El cosplay Souls Que es ir disfrazado De este personaje De este Lo voy a enseñar Ya que por fin Puedo enseñarse a alguien Mira tío Mira que guay Mira que guay Voy a disfrazar a este señor ¿Ves? Es él Son él Son él El mismo Nuestro amigo Oscar de Astora Ah Ah Si, si Si que puedo ir por aquí Llave sótano Llave sótano Llave sótano Eso es cual es Esto es una alabarda La vamos a dejar ahí ¿Vienes? Venga va Ven Au Ah Ahí Si me sueltas tu espada Es que lo que tengo que hacer Necesito que estos me suelten Su espada Esta es la espada Que vamos a pasar El resto del juego Pero si no la sueltan Bueno vamos a ir con André A mejorar la A mejorar la A la que tenemos La tuya es PC o lab Es PC Es ordenador De sobremesa grande En un portátil No se vería tan bien Ah Eh Uy estoy sin estos ya Lo has creado tú No Me lo creó un amigo Bueno Un Amigo de mi padre Que Hace ordenadores Y esas cosas Pero no No he sido yo como tal Calla hombre Yo le dije Tengo este presupuesto Necesito un ordenador Con el que pueda jugar a cosas Me dijo No hables más No hace falta Que hables más Y lo hizo Y ahí estamos Cuatro años después Cinco años Más Este verano va a ser Seis años De mi ordenador Está mayor ya Pobrecito Viejecito Hola He vuelto Y con titanita Parece que te va muy bien No he muerto Desde que me lo he visto A este hombre Dale Me faltan dos más Ah no Me faltan almas Conta titanita Tira titanita Calla hombre Conta titanita Ahí está Tengo Tengo tres Ah pues entonces Si que me puede Hacer la mejora Lo de la tres fog Como se puede poner También es como Una cosa muy rara De De esto Está por ahí abajo Mira un podo Con dos mil almas No sé No me acuerdo Como lo puse Lo puse de alguna manera Lo puse Digamos que lo puse Pero no vale Para mucho Porque Tampoco le hace Mucha gente caso Entonces Está muy abajo Y tal Pero bueno No pasa nada Se ve que anda muy bien A pesar del tiempo El ordenador Si Es que este juego Está muy bien optimizado Ahí Vale Sigue faltando La titilante Y ya está Ah no me queda Para subir niveles Así que Vamos a matar Al mega caballero Y a Mejorar el estus Antes de las gárgolas Podría vivar esta Ya que estoy En total solo me cuesta Una humanidad Ahora que soy humano Mientras sea humano Puedo aprovechar eso ¿Cuánto humanidad me queda? 6 ¿Cuánto llevas aquí en Twitch? Bastante Bastante ¿Cuánto llevo en Twitch? ¿Cuándo hicimos el primer directo? Pues hace un huevo ya A lo mejor 4 años 4 años Probablemente Segurísimamente 4 años Me suena Por ahí 4 3 y mucho Calla hombre Uy Podemos invocar a gente Como ya he dicho Como esta run es para pasármelo bien Voy a invocar a alguien Venga A ver quién es Demonival Demonival Come here You Demonival Behold The last power Of the soulmate Mira ahí hay otra para invocar Es que Dios Da un gustazo de que de pronto Hay un montón de gente aquí Come here Little child Let's rule them all Además son noobs Lo cual me hace mucha gracia Vaya le hemos dado una paliza Eh titanita Come here Demonival Let's rule Someone Let's kill Some folks A ver si me da la espada Buenísima Demonival No podrán contra todos No me ha soltado la espada Vamos Manival Tenemos que continuar Matemos a esas gárgolas Geralt Oh Es Gerardo El Riviano Gerardo de Rivia El brujero Vamos Manival Esperemos a nuestro amigo Gerard Llego como 6 meses Que guay Está bien que la gente Empiece Twitch Es divertido Ir a Twitch Oh Gerardo Jolín Llevan la misma espada Como tenéis tan poca vergüenza Llevan la misma espada La espada de Hellkite Como sois tan sinvergüenzas Llevan el mismo equipamiento ¿Equipamiento? Uh Guaño Che Eh, eh ¿Dónde va? Yo quiero matar a todo este mundo Espera que me murió Se ha muerto este Madre mía Chico, chico, chico Son unos animales Malditos animales Me fui con 4 meses Que subes También Videojugaciones Oye, nos vamos a matar A la Utrek Quiero hacer La historia De la Utrek Os vais a esperar No sois impacientes Se me os vais a esperar No me matéis No me matéis A la Utrek Que os reviento Estos han matando ¿Han matado a la Utrek? Ah, no No porque no han pasado por aquí ¡Ja! Gerard es tonto ¿Cómo has muerto? ¿Te has caído? Hola Vale Quiero hacer Solo juegos de Xbox Solo quedamos tú ¿Cómo se llamaba? ¡Manibal! Bueno Cualquier streamer Es bienvenido A esta Maravillosa comunidad Que es Twitch De la cual en realidad Yo no formo parte Porque también juego muy poco También tengo estudios Y tal Por cierto ¿Qué ha pasado con Gerard? ¿Lo has matado? A lo mejor es un Espíritu estos De la luna oscura Del infierno No sé si puede Puede haber de esos Espera Quiero llamar a Soler Vamos a llamar a Soler Que no nos cuesta nada A lo mejor me muero No es algo probable Pero es algo posible Bien Soler Vamos Y ahora vamos a ser listos Y esperar a que entren todos Antes de ir a por la jarra Ahora vamos Hasta allá Ay Kairi 33 Y inglés aquí Difícil Así que No me lo pongáis Difícil Hablándome en inglés En el chat O sea Sé hablar inglés Pero American Sorry Don't worry It's fine Everybody's welcome But This streaming is More Spanish So Ow Fuck Ahora me voy a pasar el inglés ¿Puedo matar a las garbolas en inglés? It would be simply awesome Ok We can do this By the power of followers Damn it Hombre Es bastante fácil It's so easy Thinking that We are four And He's one And we are three Ok One less Thank you A lot So The thing is that I don't really have problem By attacking in inglés Because My level It's Pretty good I mean But Could be a problem Me llamo Iskiri Cdc Me gusta Mucho Esa Compete Almost Almost So close But yeah Keep practicing My accent Also is Not so good As I can Think Pretty shitty At well Could be worse And They say anything Yes You Tried to say You like a lot Of the computer So Yeah So close Yeah And First Bell of Awakening Ringed So Let's Use That Shit Thank you A lot Kiri33 Welcome To Levilla Games And now You must Pilot the EVA EVA How do you say Well I don't have Twilight So I like the idea Of talking English The rest of the stream So Yeah Let's Let's try that shit Could be Could be Could be Could be fine And Ow Damn it Columbus Ohio Wow What other games Do you stream This Right now This But we have a YouTube channel That you can see In the description Below And there You have a lot Of You have the The link To the YouTube channel And there There is All the games We play There are Some games I mean I like to I can't really Mouth Like You have a Can I kill That thing Pretty Pretty shitty I prefer to run Goodbye I will kill it In the future I'll come back Ah Oh damn it Damage Could be Better Because we Haven't Upgraded a lot Our levels It's Goodbye See you In another Life What Big brain Celestial Celestial Brain As always I'm saying I'm sorry You can't Subscribe To this channel You cannot Get Channel points Fuck He's coming Because we Don't have A lot of People Watching us Usually So Yeah This is Pretty shitty Por favor Puedo Encender La hoguera Ah Pues no Puedo Do your thing Boss Thank you Thank you A lot We Can Do this Okay How much Time Do you Broadcast Every day Not a lot Because Usually I have to Study And I Have to Work And Yeah A lot of Things So I don't Play so Much Today I've been All the Afternoon First At Spyro Now At this Because I like That shit A lot This is Gonna Be Bullshit What You like my hair? Have you Wait 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 This is This is This is Increase Have Have you Said You like My hair? Really? Really? Well Tomorrow I have to Cut it Off So Yeah Goodbye Goodbye To this Goodbye Yeah Oh Damn it This is Pretty silly Because At work People say Couldn't Yeah I'm sorry Yeah It has To happen Not the beard The beard Will stay Perfectly This is What we are Okay We don't Have to Get The wolf ring So As long as You give Your brain You don't Bread 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 Is Bread You You mean Bird Not Bread I know I know A little English To know That This is Not What You Mean To Say But Yeah You don't You don't Want To See Me With Out Bird This is Just Horrible Shit Where is The Oh Here you are Yeah Otro cortes It's It's Something That Has To Happen Doesn't Really I don't Want To Come Out Here Let's Just Kill The boss And That's All The question Is Will I Kill it Alone Or maybe I Can Summon The witch The witch Is shit Because we Need To Kill The Fuck We 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 To Kill This giant First So Let's Try Yeah Please Yeah Come here Yeah That's it Don't Kill Don't Kill The giants Don't 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 No Beatrix Don't Think No 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 Beatrix No Then They Don't They Don't Want To No Yeah Come on Girl You Can Subsecured One Don't Do This Oh Well Wow Well Done Please Ah There's Nothing Yeah Withcam Usually Helps Because Creates A Relation Between Viewer And Streamer But It's Not Really Necessary So You Can Stream Without It Only With Your Voice You Can Try To Convince The Others Yeah Shoot Here Shoot Her Kill Damn It Oh Damn It That Was Hard I'm Dead I'm Gonna Die Could You Just Try To Please Witch Shoot Him Shoot Her It's a Butterfly It's a Girl Shoot Her God Damn It Thank You Oh The Damage Yeah This Is Bullshit And You Are Dead Oh Woo Oh Why are you Shoot Her Could you Please What Incredible You Are Doing Nothing There You Are Thank You See You Around Don't See Me Please Don't Be Shy You Are Streaming You Can Do Whatever You Want Nobody Is Gonna Fucking Say Anything About It 50,000 Souls It's Okay It's Fine So We Have To Go Kill Capra Yeah Thank You You Only Have One Of This They Have A Voice Like A Little Girl Still Don't Have Twinkling So 18 Now We Can Upgrade The Rest This Is Gonna Be Bullshit We Have To Be Out 40 40 40 40 At Every Every Stat Needed So We Need 42 And 30 We Have To Agrain More Strength Okay Yeah Let's Go Let's Go To Capra Yeah It's Close We Can Be There In About 20 Minutes I Think So Or We Could Keep Havel That's Not Gonna Happen Me Va Reventar No Te Matado Oh Well Can I That It's Bullshit Oh Maybe This Is First Death Oh It Is Well I Tried It's Alright How Many Times Do You Need To Finish The Game A Lot I Mean I Not Really Good At It I Just Love It And This Game Is Also Long So I Don't Know Speedrunners Take About 4 Minutes No It's 20 Or 22 I Don't Remember But I Don't Know It's Been A Lot Since I Played Dark Souls So It's Probably Gonna Be 5 6 4 Streamings I Don't Know More 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 Maybe About 2 Weeks Don't Touch Me Cannot Come Here This Is The First Streaming I Do In English In Fact So I Guess This Is Okay I Have To Practice My English Skills Whatever You Are I Am Level Right Now 24 And What's The Sort The Way I Want To Kill Havel Because Oh He Has The Ring Yeah We Must Do This So Yeah Let's Kill Havel I Don't Know The Perfect The Shorter Way Of Doing This But I'm Gonna Just Run From One Place To Another No I Haven't Say Okay Google So Shut the What the Fuck Oh You Really You You Are The Spanish Girl I I I Sorry I think You Worded Si Kiri Se Ha I Do Podemos Volver Al Español No Hay Ningún Problema Todo Depende De Su Presencia Aquí No Está Aquí No Tendría Que Estar Real Podemos Volver Un Ratito Al Español Ahora Ya Me he Quedado Con La Manía Ahora Ya Voy A Hablar Inglés Solo Por Hola Pequeño Hijo De No Hablo No Produce Sonido Alguno También Es que No Se Puede Disfrutar De Mi Rico Léxico Y Increíblemente Productivo Si hablo En Inglés Me Confundes Cambia La Mentalidad No No Ha vuelto Rea Que Raro Si Por Aquí Es Más Rápido Si Vamos Vamos a Hacerlo Por Aquí Cuando Tenga El Anillo De Clor Anzi Volvemos A Vamos Al Refugio Y Conseguimos El Escudo De Oscar Todavía No hace Falta What No Lo Mataron ¿Qué han Hicho Los Otros No Lo Mataron Que Liada Parry Lo Hablas Bien Y el mío Se está bien Feo Me da pena Hablar En Voz No Nunca Tengas Problema En hablar Inglés En Público La Gente No Se va A Reír Todo El Mundo Habla Mal Inglés En Público Todos Nosotros ¡Pum! ¡Ah! Pero bueno ¡Oh! ¡Qué guarro! Generalmente Ahí hace Curación De Caballeros Tengo que matar A este Asqueroso Y ahora Solo ¡Oh! 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 No, 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 no Venga Vayan bajando Vayan bajando Por favor Mira, alguien ha matado a vos Joder, son un montón ¿Ya está? Ya está No No, no está Ahora sí Se anunció Harley Quinn Pero te sigue Viendo Se buggeó Se ha de anuncio Me molesta un montón Que salgan anuncios En mis streamings Porque yo no gano Dinero con ellos Son anuncios De Twitch Para Twitch Yo no No tengo nada Que ver Con los anuncios De De Twitch Porque como mi canal Mi canal no está monetizado Entonces No tengo nada que ver Con ellos Pero bueno Si salen Yo que le voy a hacer ¡Ah! Toma A tu casa ¿Tú ya eres afiliado? No No soy absolutamente nada No puedo ni siquiera Tener Suscriptores Esa es la mierda Que no puedo tener Suscriptores Algunos me lo han dicho Oye, ¿por qué no consigo Puntos en el canal? Oye, ¿por qué no me puedo Suscribir? Porque tristemente No soy nada No soy nada De Twitch Porque no tenemos Necesitamos una media De tres personas Durante cuarenta horas Y no la tenemos Así que no No somos nada Algún día Confío Y tengo fe Pero no No somos nada Ya tienes una comunidad No tengo ninguna comunidad Bueno, si te refieres a ti Si os referís a vosotras Vale, no me falta Vivar esto Puedo subir un nivel Ah, 900 Pues puedes volver diamantes Sí, creo que puedo Volver a la gente En especial Algo así Va a volver El jefe Si no Vuelve el dragón Vamos a matar a Havel De hecho Havel Es más rápido Desde allí Pero No Desde allí Soy un logro Que tengo una comunidad Sí, sí Ese logro Sí que lo tengo Creo Oh Dammit Vale, no No vamos a ir por aquí Tengo almas para usar Yo recién lo conseguí Ahora cuando termine streaming Te seguiré Venga, va Tendrás ese honor Fuerza Ahora, ahora Ostras Ahora, ahora También También eres una mujer de cultura ¿Conoces los ojos? Dime que conoces los ojos ¿Por qué me he venido por aquí? ¿Conoces los ojos? Ay, pero que mierda Qué rusticación ¿Has hablado de Jojo's Bizarre Adventure? Sí Los ojos Todo el mundo debería conocer los ojos Javel Javel me va a matar Pero quiero su anillo Javel me va a matar Pero quiero su anillo Ven aquí, cabrón Está bien Está bien que la gente siga Que siga conociendo gente Que bello Es Jojo la Mayor de las virtudes A ver Javel ¿Cómo se hacía Javel? Sparry Y ya está Sparry y no equivocarte Hola, buenas tardes Vaya, me he equivocado Qué lento ha sido Me esperaba mucho más rápido Bueno, ha sido rápido Javel es rápido Supongo que podemos hacerlo La forma más rápida es esta Sin tener que pegarse Sin tener que tener al dragón Es un asco La forma más rápida es esta Ha estado bien Ha estado bien Javel Ha estado bien Ha durado Me ha durado bastante No tienes horario ni días No Ninguno Cuando me apetece Anda Kiri sigue aquí Hello You're back Now the streaming has come back to English And you are here Oh Fuck No, no tengo ni horario ni día Jugo cuando puedo Y ahora Increíble que me hayas pillado Porque no Es que no No suelo jugar Nunca tengo tiempo Come here Little child Vale ¿El problema cuál ha sido? El problema es que yo Cuando veo vídeos de Dark Souls Los veo a velocidad doble Entonces A Javel lo tengo cuadrado Au A velocidad doble Entonces le he dado Jolín Es hacerse Es hacerse Es hacerse Dentro de Poco Ser capaz Au Ah Ah Oh Jolín Ah, ¿por qué sois tantos? Oh, sois un montón ¿Por qué habéis venido tantos hasta aquí? Ah, no, 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 no Este es un más sitio Para luchar Jolín Me matan What? No me he matado, ¿cómo? Me voy a transmitirás No lo sé Estoy en el canal de chico, yo soy en el canal de migratura Pues a ver Está bien No, no suelo, no suelo, no suelo No sé si mañana transmitiré, no lo sé Mañana, no, probablemente no Por la mañana tengo que trabajar Por la tarde tengo clase Así que probablemente no Venga, va ¿Soy capaz de hacer esto? Lo he hecho varias veces Demasiado rápido, demasiado rápido Tampoco le pillo la espalda Te gusta llegar Sea afiliado Que sí, ya he dicho que sí Si ocurre Todo lo que venga Es bienvenido Antes de terminar el streaming Quiero matar a Havel Si consigo matar a Havel Antes del final del streaming Me doy por contento Me está siguiendo uno Oh, oh Espera Ah 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 Uptime Ah, no tengo puestas esas mierdas Lo siento, no sé cómo se pone No sé si funciona Pero no puedo poner esas cosas De cuánto tiempo llevamos Llevamos, te lo puedo decir, una hora y 44 minutos De este streaming Pero no puedo No se pone esos bots No los he puesto Me caíste bien, gracias No suele pasar Suelo ser muy arisco Ah, Jabel Maldito pusilánime Escondido tras de una armadura de roca Ah Uuuu Covarde Victoria What means arisco Antipático Díganmelo así, oh, tengo esto Yeah, midroll Así me gusta Arisco es como Antipático Mala gente, monstruoso Antipático es la Antisocial ¿Qué hora es? Me apetece seguir jugando Un momento, tengo que comprobar una cosa ¿Cómo vamos de...? Vamos genial, esto Podemos seguir ¿Qué hora es? ¿De dónde eres? Ahora ha llegado el momento De que yo empiece a preguntarte cosas a ti ¿De dónde eres? ¿Qué llevas puesto? Es broma ¿De dónde eres? Me tengo que retirar porque estoy con datos Y es que me está tratando mucho, perdón Oh, lástima Pues que sepas que siempre serás bienvenida a nuestros streamings Siempre serás bienvenida Con un cálido saludo También dicho Te puedes suscribir a nuestro canal de YouTube Puedes seguirnos en Twitch, en Instagram, en Twitter Estar a todas nuestras últimas Puedes unirte a nuestro Discord Tenemos un Discord Puedes unirte a nuestro Discord Puedes ser Más Levilla Games Que nunca Además jugar es más divertido si te ve gente Mis comentarios son más jocosos Uy De México Me voy a abstener a hacer ningún comentario Al respecto del acento Pero me parece gracioso Perdón Ay, ay, ay Tengo una amiga Tengo una amiga que es de México en clase También, de intercambio Oh, muerto Oh Ah, oh Calla, hombre También tengo Discord Eres bienvenida A unirte al Discord Al grupo de Discord Que tenemos Está abajo En la descripción del vídeo Uno menos Dos menos Seis mil almas Wow No sabía que tenía tantas Ah, ah No, 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 no No lo hagas No lo hagas Que te veo Que te veo Que te veo Que te veo Que tengo de francés Una, dos Tengo una, dos Tengo una, dos de francés Que es como el nivel Si hay seis niveles Al segundo Pero no sé francés Se me olvidó Lo hice en el colegio Y se acabó Oh, ahora toca el Capra Soy capaz de matar al Capra Antes de Oh, dos golpes Si, me da tiempo Allar al Capra Vamos a ir al Capra Vamos que sí vamos Rompemaya Él no es mala arma El rompemaya Como los indios Tienes un puntito Eso era un chiste Tienes que reírte Ah, no me acordaba No Ah Suelta No me toques Hay tres Hasta luego Si, lo conozco Es un buen chiste Todo el mundo ríe Y la función termina Más cosas Más cosas Más cosas Este es el mejor escudo De parris Creo Aquí me mintieron Y me dijeron Que había un muro secreto Pero no lo hay Me escucho Están preparados Para los Daves No sé lo que es un Dave Tiene que ser Un examen así especial También, ¿no? De De algo así Vale Vale, esto está cerrado Más grandes armas Tengo siete mil Tengo bastante Por favor Solo hay una Solo hay Mira Yo Solo hay una norma En mi chat Y es No ser pesado No Bueno, hay varias normas No ser pesado No decir insultos No pensar esas cosas Y una norma muy importante En mi chat Es que no se pone Eso de V2 puntos Está prohibidísimo ¿Vale? No se puede Natalia Para No lo vuelves a hacer No, nunca No, mal No lo vuelves a hacer Eso de V2 puntos No, no se No No puedes No procedas No inquiras A la realización Cuando se transmite Y nadie está No sé de qué hablar La cosa está en que Como yo lo subo a YouTube Luego Puedo hablar de Del gameplay Si no lo subes a YouTube No hace falta que hable Si no hay nadie Pero yo lo subo todo Entonces cuando no hay nadie Tengo que hablar Lo dicho No escribas V2 puntos Está prohibido No puedes Ni te se ocurra Hola Perdón Dice Tú vas a A tu casa No sabía que había problema No hombre Que no te sepa mal Que es broma Es broma Es broma Todo lo que digo es broma Nunca digo nada de serio No es broma Pero no me gusta O sea Caritas tampoco ¿Verdad? Caritas sí Por supuesto Caritas las que quieras Emoticonos Los tienes permitidísimo Pero como pongas la V No, no pasa nada Pero no me gusta Que si quieres puedes Que no No te puedo hacer nada No puedo hacerte nada Físicamente no puedo Hacerte daño Pero que no me gusta Si es por el meme Fuck ¿En serio? Solo uno Empieza a ser una mierda Esto es subir niveles Pero de esas No, de esas sí, sí Puede ser Sí, sí, sí Todo al menos la V Y los dos puntos En serio Todo al menos la V Y los dos puntos Me había espantado ¿Ves cómo puedo llegar A ser serio? Puedo llegar a ser Muy serio Si me lo propongo ¿Qué edad tienes? 21 Estoy a punto De morir No sé si está bien Preguntar eso Sí Me has preguntado Por mi edad ¿Cómo has osado? No, está bien Puedes preguntarme cosas Para eso están los streamings Para saber si Sobre ellos Nací un cálido 6 de agosto De 1998 No cierran la puerta Ah, la gente de las casas Cuando empezaste a decir Natalia No sé qué Yo Ah Que hice mal Perdón, perdón Natalia Si yo soy muy jocoso Yo vivo por el chiste Adiós Adiós Ah No me voy a pasar A capra Va a matarme Pero bueno Vale Vamos a intentar esto Hola Baja Me he atrapado Me han hecho un sándwich Como un sándwich preso No, como un sándwich de queso En un sándwich No Como una loncha de queso En un sándwich preso He muerto Esto me captura de esto Perdón Ala Reflejas mis desgracias Y mis fracasos Toma un clip Si te apetece Tenemos muchos clips Tenemos clips graciosos Puedes ir al apartado Vídeos Y ahí hay clips De situaciones Graciosas Espera Va a morir con capra Pero no de esa manera De cuando han entrado Oye Esto es un bug No sabía que este juego Estaba así de optimizado Esto es un asco ¿No? Ah Venga Ahora va a ir mejor No supe como compartirlo Si es una captura solo No En teoría no Pero vamos a ver Hijo de la luna No ha matado No ha matado el perro Ah 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 Venga Ven aquí Ahí está Mira, me puedo curar en tu cara ¡Oh, no! ¡No espera eso! ¡No! ¡Maldito capra! ¡Oh! ¡Oh, no, no! ¡No! ¡Ah! ¡No, no esperaba eso! ¡Oh! Yo he llegado antes Todo bien Dame mis almas Sí Estamos avanzando un montonazo hoy Me está cundiendo un huevo ¿Me atreveré a llegar al Dragon Boca abierto? ¿Seré capaz de llegar al Gapping Dragon? ¡Opa! ¡Ah! No esperaba eso ¿Cuántos años me has dicho que tienes? ¡21! ¡No le estarás apuntando en un papel! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Uh, sí! ¡No, no, 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 no! No me tranquiliza mucho lo de ir a curaciones Pero no hay otra ¡Ah! ¡Mierda! Me descubriste, te quería secuestrar Vaya Un poco lejos Conocer mi edad No te Acerca al secuestro De mi persona No mucho al menos ¡Hula! ¿Sabéis que esto es una mujer? Parece que Parece que no ¡Oh! Vaya Vaya He muerto ¡Oh, no, 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 no! Lo he staggeado Tengo un problema Tengo un problema Tengo un problema Tengo un problema ¡Que sí, pesado! Te libero ¡Ya, hombre! ¡Ah! Ahí está Todo bien Este hombre ¿Lleva el fuego en la mano? ¿En serio? ¡Ah, ah, 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 está aquí Mejor Aún no son las bombas ¡Ah! No quiero caer ahí ¡Oh, no quiero caer ahí! mucho perro Ah, espero que caer Uy, no me acordaba Este tío estaba aquí Sabía que había perros Pero no Ese tío Oh, no, no ¡Oh, no, 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 no! Espera, el perro va primero No te puedo ¿What? ¿De dónde ha salido Zack? Vaya, quizás no es el mejor sitio para luchar Vaya, quizás no ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Quita, no me toques ¿Vas a bajar? Si vas a bajar tengo que saberlo No No, no va a bajar No creo que vaya a bajar ¡Oh, en serio le hago tan poco daño a este bicho Me creo más fuerte de lo que soy Oh, no, por favor, no quiero morir No aquí ¡No, no me toques! Me la estoy jugando demasiado Sobre todo porque No tengo la llave Que abre esto Con la llave maestra vale No lo sé Creo que no ¡Oh, sí! Con la llave maestra vale ¡Qué bonito es esto! Vale, vamos a poner el dragón Así Muy bien Un hueco Vamos a avivar dos veces Ah, no es que vayamos a estar mucho por aquí Pero no creo que vaya a matar al dragón la primera No sé, solo puedo vivir una vez ¿Qué estoy diciendo? Bueno, vamos para allá No me ha ido mal No me ha ido mal He sobrevivido Casi me mata una rata y un Señora Los cuales Creía que tenía dominados Pero Nunca es tarde para aprender Ojalá me acordase por donde era ¡Oh, gran hacha! ¡Ah, me acordaba de ti! Ya me he cambiado con la casa ¿Qué nivel eres ya? ¡29! Pero me queda muchísimo 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 No es ¿Y esto? ¡Ah, que esto era esto! Es verdad Aquí no había un mago Ah, me asoci No te ha salido bien, amigo No te ha funcionado No te han hecho ni caso Las ratas ¡Oh! Venga, ahora te hacen caso ¿En serio? ¿Por qué tienen tanto daño? ¡Jolín! ¿Por qué tienen tanto daño? Ya te tienes que retirar No pasa nada, mujer Nos veremos en futuros streamings Lo dicho Puedes unirte a nuestro Discord Puedes unirte a nuestras cosas Y estarás Invitada y bienvenida A cualquier streaming Cuando termine el streaming Te sigo En Twitch Pero con el otro Con la cuenta Con la cuenta personal No con la cuenta de Levia Games Es Levillator Ah, no, estás muerto ¡Ah! Serás debidamente seguida Titanita grande ¿Humanidad? No Muchas gracias Muchas de nadas a ti ¿Por dónde era esto? Sin entrar en Basiliskolandia Que no tengo ganas ¡Oh, no, no, no! Esa puta ¡Jolín! Esta rata No, que sí No te preocupes, mujer ¡Ah, por favor! ¡Oh, no me deja curarme! ¡Oh, no! ¡Oh, pero bueno! ¡Oh, qué injusto! ¡Ay! Aquí hay dos de humanidad Da igual Pasaremos de ellos ¿Qué ves cuando llegan a decirte Puedo jugar? No sé ¿Quién me dice eso? ¿Quién llega a decirme Puedo jugar? ¿Dices a alguien En del streaming? Pues generalmente digo que no Mi tiempo es una mierda Como para Organizar Juegos con gente Juego con un amigo Y ya está Pero me gustan más Los single players ¡Ah! ¿En serio? Bueno, tengo Tengo mierda esta ¿Comprenderás que no es por ser mal plan? Solo que estoy con mis amigos Y me siento Incomoda y eso No entiendo ¿A qué te refieres? ¿Es porque quieres que juguemos? A ver Si quieres que juguemos al fornite O algo así Yo creo que no No me importaría Sacarte un hueco No me gusta Pero todo es posible Es que luego llegan a mí Y me dicen eso ¡Ah! Vale Perdón ¿Te refieres a qué decir Cuando alguien te dice Que puedes jugar Le dices Claramente Y con educación Le dices No, gracias No estoy interesada Si quieres Si no quieres Yo es que a veces No estoy interesado Por mis orearios Y mis cosas Yo pues no No puedo Compaginar mucho Además Como me gusta jugar A juegos de single player No No estoy para jugar Con la gente Pero alguna vez Se ha dado el caso Alguna vez He jugado con algún Seguido ¿Dónde es? Aquí está la rata Es que no quiero matar Es que no quiero matar a la rata Porque me va a matar ¡Jolín! ¡Oh, tío! De verdad Me cago en la leche Me voy, me voy, me voy Paso de ahí ya No, no, no No me interesa Gracias Adiós ¡Oh! Pensaba que Oh Eso es una persona Luego llegan Me dicen ¿Puedo jugar? Entonces se enojarán Me dicen ¿Vienes? Pero me dejan de ver Y se van ¿A qué juegas? Es que no te lo he preguntado No sé a qué juegas Entonces Pero no sé Si no quieres jugar con ellos Pues no Y ya está Si se enfadan Es su problema No el tuyo No te veas obligada A jugar Con alguien Porque te lo diga Yo no lo haría Además lo más difícil De los streamings Es retener audiencia Pues No creas que No es difícil Simplemente es muy difícil ¡Oh, no, 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 no Quiero, 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 quiero Casi me enveneno, en serio En medio microsegundo De hecho en el streaming de esta mañana había un Un chico todo el rato Diciéndome que jugara un juego Que jugara un juego, que jugara un juego, que es buenísimo, que es buenísimo Pero no Le he dicho que no Se ve muy mal decirle no gracias Ah, en esta vida tan corta Si siempre intentamos quedar bien Y más con desconocidos No tengas miedo a decir que no Hay que tenerle miedo a decirle que no a la gente Si una cosa no te interesa O no O simplemente no puede ser Pues le dices que no y ya está No tiene más Es que no tiene que tener más Más desgracia ni más pensamiento ¿Puedo jugar contigo? No, lo siento mucho Ahora mismo no También es que vosotros los latinoamericanos Sois muy de De quedar bien y muy amigables Normal, os sabe mucho mal Muy mal Decir que no Yo Arisco Como ya te he dicho Juego Fortnite Eso por versiones Es cuando más quiero jugar ¡Eh! ¡Ah! También GTA V Uf, que poco me gusta el GTA V No sé dónde estoy yendo Aquí está la rata No, esta es la parte baja De la rata Aquí es por donde hay que ir Lo he encontrado Vamos allá Seguramente cuando termine este boss Lo dejemos Así que Eso Probablemente le gane Porque no es muy fuerte Y estoy acostumbrado a él Pero En serio Esta rata se ha caído de arriba Pero todo puede pasar Juego Life is Strange 2 Rocket League Dark Souls 3 Pero ya me lo terminé Gambit Rainbow Sea Jolín Pues eso, mucho juego, ¿no? Muy bien Dark Souls 3, una pasada Mi segundo más favorito Después de este Life is Strange No me lo he pasado Al Rocket League Le di un tiento Pero a ver Y Rainbow Six Soy demasiado malo Así que no gracias No estoy interesado A ver Vamos con el dragón Boquiabierto Ay, qué mono Lo juego con amigos Ya, normal Eso mola Uh, mira mi foto De la universidad Es horrible Mucho pelo Poca barba Hola Con Leti Ah, qué poca vida Le quito Qué suerte Que eres lento Vaya Le pillado tu hacha ¿Qué es eso? Es el rey dragón Bueno, sí El rey dragón Es un dragón Oh, no, 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 no Hace cosas de dragón Tal es como tener la boca abierta Es lento Mucho Afortunadamente No me atrevo a pegarle más ahí Le puedes pegar más Y le haces muy daño Pero No vamos a proceder Suena hueco Está hueco Está hueco el dragón Es el boss más fácil En teoría del juego Después de Molinete Tiene pocos ataques Que te pueden hacer daño De verdad Pero es un diseño De 10 Va a vomitar Lo omites Oh, vale Ahí me he hecho un poco de daño ¿Ves? Estás muerto Y... Se acabó Ah, no puedo volver aún Porque Tengo que abrir un atajo Abre un atajo Y termina el streaming ya Ya me pasan un montón He llegado lejísimos La verdad No esperaba Esta presteza ¿Por dónde se sale? Ahí No voy a abrir la puerta todavía Voy a hablar con este hombre Para devolverle al abismo Del que vino Un gesto de alegría ¡Ey! Mira Ah, bueno, vale Mira el más ¿Algo más? Mierda, mierda, mierda Mierda, mierda Mierda, mierda Mierda, mierda Mierda Me divertí aquí Todavía no te has ido ¡Ah! Pues nada Igualmente Pero bueno Muchas gracias Por haber estado La verdad es que No suelo tener gente Que se quede todo el streaming Y... Que se quede todo el streaming Y esté mucho rato Aquí charrando Y tal Pero, oye Muchísimas gracias Espero que lo hayas disfrutado Espero que verme jugar Haya sido ameno Para ti Y no un horror Eldritchiano Como podría haber sido Y nos veremos En un futuro Bueno, nos veremos Bueno Tú me verás Te escucho Dos mil almas Tengo dos mil almas Por ahí Seguro Ya me voy entonces Ah, es broma Mujer Pues quédate Cuando quieras Pero es que Yo termino ya Tampoco voy a... No me voy a quedar nada más Pero nada Recuerda que puedes unirte A nuestro Discord En... 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 Está en la descripción Del vídeo Puedes unirte a nuestro Discord Puedes unirte a... A todas nuestras cosas Puedes... Seguir Alevilla Games En Youtube Puedes suscribirte Puedes hacer mil cosas Para nunca olvidar Este momento Y con esto Vamos a terminar Este episodio De Dark Souls Cosplay Souls Porque estamos llegando El cosplay De Oscar de Astora No me cosplay Haya do yo Tristemente Pero Vamos a enseñar De nuevo la figurita Porque me vale Un absurdo huevo Así que nada Muchas gracias Natalia por haber estado aquí Gracias a la chica inglesa Que se ha ido Kiri33 Y... Lo vamos a dejar Justo aquí Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós